Como ustedes saben, estamos hablando del tema sin igual, estamos aprendiendo de los atributos de Dios. Y por las personas que no han podido conectarse o seguir la serie que estamos haciendo, les motivo que lleguen al canal de YouTube. ¿Cuántos saben que tenemos un YouTube channel? Les motivo, vean el YouTube channel, ahí pueden dar el seguimiento a lo que está pasando. Esas personas que dijeron yes son las únicas personas que están viendo en el YouTube channel. Lloro por misericordia por los demás, pero está bien. Pero ya, go check out our YouTube channel, ahí va a estar todas las predicaciones. Si no pudiste llegar, te motivo que lo puedan ver ahí. Amén. Pero estamos aprendiendo de un Dios sin igual, estamos aprendiendo de los atributos de quién es Dios. Sabemos que Él es un Dios eterno. Sabemos que Él es un Dios sin igual, omnipotente, omnipresente, omnisciente, lo conoce todo. Él es el Dios invencible, invisible. Él es el Dios espiritual. Y quiero recordarte que esta vida que vivimos, la llamamos cristo-céntrica o el cristianismo, nosotros la vivimos en conocimiento de quién es Dios. Una vida sin igual. Por lo tanto, si mi Dios es sin igual, tu vida también debe ser sin igual. Tu vida debería testificar de tu Dios en ti. ¿Para sentido? Si tenemos un Dios sin igual, nuestra vida también debe ser sin igual. Y vemos que no hay otra fe que se compara a la vida cristiana. No hay otra fe en este mundo que se compara a la vida cristiana. Porque otras religiones te muestran a ti que para tú ser aceptado por el Dios o un supremo, tú debes de hacer algo o tienes que obrar o actuar para ser aceptado. Mientras en el cristianismo, una religión cristo-céntrica, una relación con Dios, te lleva al entendimiento de antes de tu obrar, Cristo murió por ti. Jesús murió por ti. El ser aceptado en el reino de Dios me da el entendimiento que mi vida debe ser sin igual. El yo no tener que hacer nada para ser aceptado por Dios, que solamente fue por su gracia. It was only by His grace that we have been saved. My life should be very different. Mi vida debe testificar como Dios me salvó y por su gracia inmerecida fui rescatado. Amén. Y yo quise motivarte hoy porque si tu vida debe ser sin igual, quisiera hacer un self-check. Un self-check. Una evaluación de tu vida en este momento. Si Dios nos llama a una vida sin igual, Entonces, ¿por qué es que se nos hace tan difícil permanecer en la vida espiritual? ¿Por qué se nos hace tan difícil estar constantemente en la presencia de Dios? ¿Te has hecho esa pregunta? ¿Por qué es tan difícil yo no llegar a su presencia o no orar? ¿Te has hecho esa pregunta o solamente soy yo? Okay, everybody here is a full-time Christian. ¿Está bien? All right. Everybody gets paid to do this. ¿Está bien? Pero es difícil, guys. I'm getting a lot of feedback on this mic. Can we lower it down just a little bit? Just a little bit. Thank you guys back there. Pero te quiero decir que esta vida no es fácil. Y te quiero decir que hay un espíritu maligno que es vivir en el pecado que viene de Satanás. El tú vivir en el pecado es un espíritu maligno que está operando en ti. El tú permanecer en el pecado es que tú le estás dando el acceso más a Satanás que a Dios. And so what God wants you to do is want you to switch. Lo que Dios quiere que tú hagas es que tú hagas un cambio en tu vida, pero tienes que conocer los atributos de Él, conocer quién Él es para saber quién eres tú. You know, I love this word in Matthew. La palabra nos dice en Mateo que el primer mandamiento es conocer a Dios y que Dios sea primero en tu vida y que lo ames con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Thank you guys. Okay, we got a couple of Christians here. That's good. Pero eso es lo que dice la palabra. Que amar a Dios con todas tus fuerzas, con todo tu amor y con toda tu mente. ¿Y por qué amamos a Dios de esta manera? Porque cuando yo amo a Dios, reconozco a Dios, quién Él es, entonces yo sé quién yo soy. Después de eso, el siguiente versículo lo dice que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Right? Is that correct, Eugenio? Yes, it is. Eso es lo que dice la palabra, pero es imposible tú amar a otra persona si no te conoces a ti mismo. ¿Y cómo te vas a conocer a ti mismo cuando tú conoces a Dios? You gotta know God first. You gotta know who He is. Tienes que saber quién Él es para que tú sepas quién eres tú. Eso te da propósito en la vida. Y el pecado que a veces vive en nosotros es una fuerza maligna contra el Espíritu. La palabra no se sea que el Espíritu siempre está dispuesto, pero la carne no. Mira lo que dice la palabra en Romanos capítulo 8. Dice, los que viven, versículos 5 y 6, los que están tomando notas o están leyendo conmigo. Dice, los que viven según las inclinaciones de la naturaleza débil, solo se preocupan por seguirlas. Pero los que viven conforme al Espíritu, se preocupan por las cosas del Espíritu. So if you live in the Spirit, you operate in the Spirit. Si vives en el Espíritu, operarás en el Espíritu. Thank you, church. Versículo 6 dice, y preocuparse por seguir las inclinaciones de la naturaleza débil lleva a la muerte. Can we do a pause really quick? No solamente te llevará a la muerte de condenación que estás, y simplemente la condenación es que tú no estás con Dios. That's what it is. Es una vida que tú elegiste que no estás con Dios. It's where I want to be because I don't want to be with God. Esa es la primera muerte. Pero la segunda muerte es que no tienes relación con Dios. Tu vida espiritual está muerta. That is what happens when you operate under sin and under your flesh. Eso es lo que pasa cuando tú estás operando en tu carne. Que estás muerto y condenado, pero igualmente estás apartado de Dios. Y dice, pero preocuparse por las cosas del Espíritu lleva a la vida y a la paz. Yo quiero hacerte la pregunta hoy. ¿Realmente te preocupas por hacer en el día a día la voluntad de Dios? O better yet, ¿tú conoces cuál es la voluntad de Dios en el día a día? Porque la voluntad de Dios no solamente es tú llegar a la casa de papá. That is not the only will of God. No solamente es eso. Pero realmente Dios lo que anhela es no solamente que tú lo conozcas o establezcas una relación con Él, pero que tu vida permanezca en el Espíritu sumergido al Espíritu Santo. Amén. Y yo te pregunto, ¿será que eres diligente en orar? ¿Será que eres diligente para oír la voz del Espíritu? ¿Será que eres? ¿Cuántos tienen carro acá? ¿Todos tienen un carro? Bien. ¿Cuántos tienen radio en su carro? La verdad es que no todos tenemos un carro con radio, eso por eso pregunto. Porque eso pasa. Pero el tú tener tu radio, tú sabes que tú puedes subir el volumen o bajarlo. ¿Verdad? So mi pregunta para ti es, ¿realmente la voz del Espíritu es más alta que la voz de tu propia voluntad? ¿Qué tan alto es la voz del Espíritu en tu vida? I really wanna know. Yo quiero dejarte saber que si la voz de tu carne o la voz de tu propia voluntad es más alta, así como dice la palabra, eso te llevará a la muerte. A la muerte espiritual y a la muerte sin Dios. Pero si le das volumen a la voz del Espíritu, tu vida comenzará a dar propósito. Si te has preguntado, ¿por qué mi vida no ha cambiado? ¿O por qué me da el down? ¿Por qué no siento? Es porque la vida espiritual, la voz del Espíritu no la tienes presente. No le está dando oportunidad a Dios para que hable a tu vida. Y Dios no va a hablar simplemente de la manera que tú esperas que Él hable. Él va a hablar de la manera que Él desea hablarte. Porque Él sabe lo que es conveniente para ti. Él sabe lo que tú necesitas. Y no, a veces pensamos o queremos que Dios obre como nosotros queramos que Él obre. Pero no es así. Dios va a obrar a la manera que Él va a obrar. Porque Él es Dios. Y Él conoce las circunstancias. Él sabe el problema. Dios conoce todo lo que tiene que ver con tu vida. Pero Dios va a operar a la manera de Él. Amén. Sabe que el pastor nos estaba enseñando esta semana de la palabra de lo que es el Espíritu. Lo que es estar en el Espíritu. Y que Dios es un Espíritu. No sé si estaban aquí el domingo pasado. Que Susana y yo estábamos comunicándonos. Y yo le estaba hablando en árabe y ella no me entendía. ¿Quién estaba ahí por eso? ¿Quiénes eran? Y yo le estaba hablando en árabe pero ella no me entendía. Porque yo le estaba hablando en diferente lenguaje. Simplemente así es Dios. Cuando nosotros hablamos con Él, debemos hablar en el lenguaje que Él habla. No como nosotros queramos que Él nos entienda. Debemos hablar en lenguaje del Espíritu. Mira lo que dice Juan capítulo 4, versículo 24. Dice Dios es Espíritu. Y los que le adoran deben hacerlo de un modo verdadero conforme al Espíritu de Dios. Para tú operar en el reino de Dios, para tú vivir una vida sin igual, debes hablar el mismo lenguaje de Dios. El Espíritu Santo te lleva al entendimiento total de la verdad de quien es Dios. El Espíritu Santo conoce la voluntad del Padre. Pero si tú no estás sumergido a la presencia de Dios. Si no conoces o tienes un diálogo con el Espíritu Santo. Entonces no vas a conocer realmente la voluntad de Dios para tu vida en el día a día. Amén. Mira lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 15 al 17. Dice pues. Como dice el pastor. Cuando dicen pues en la Biblia. Tiene que ser colombiano este. Pues ustedes no han recibido un Espíritu de esclavitud que los lleve otra vez a tener miedo. Pause. Dice aquí que hay un Espíritu de esclavitud. El Espíritu de esclavitud no te lo da Dios. El Espíritu de esclavitud es un Espíritu maligno. Y como opera en tu vida. Una esclavitud como opera en tu vida cuando tú le abres las puertas. Y lo aceptas en tu vida. Nada puede tener acceso a tu vida si tú no le das permiso. Right. So si tú le das permiso a una esclavitud. Puede ser que no lo reconozcas. Pero puede ser esclavo al dinero. Puede ser esclavo a las drogas, al alcohol. Puedes tú ser esclavo a tu orgullo. A tu forma de pensar que tiene que ser como tú quieras que sea. Puede ser tú esclavo de estas cosas. Y posiblemente no lo reconozcas. Pero el Señor te dice que si eres esclavo. Estás operando en un Espíritu maligno que no proviene de Él. Porque Él no te lo da. Mira lo que dice. Si el Espíritu que los hace hijos de Dios. Por este Espíritu nos dirigimos a Dios diciendo. Versículo 16. Abba Padre. Este mismo Espíritu se une a nuestro Espíritu. That's amazing. Para dar testimonio de que ya somos hijos de Dios. Y yo he escuchado muchas veces que mi esposa llama a su papá Daddy. Y yo me he sentido un poquito celoso. No, I'm just kidding. Eso no es de Dios. Pero a Tatiana a veces le gusta llamarme Daddy cuando ella necesita que yo le compre algo. Yeah, that's the only time que yo say, hey baby Daddy. That's what it means. Abba means Daddy. ¿Tú sabes que cuando tu Daddy te dice que lo va a hacer? He's gonna do it. Cuando tu Daddy dice que yo voy a estar contigo por siempre. Y nada en este mundo te puede separar de mí. Dios lo va a hacer. Versículo 17 dice esto. Y puesto que somos sus hijos también tendremos parte en la herencia que Dios nos ha prometido. Amén. He's a God of promise. La cual compartiremos con Cristo puesto que sufrimos con Él para estar también con Él en su gloria. Interesting what the Word teaches us. Dice que nosotros tenemos una herencia en la cual Él nos ha prometido. Pero esa herencia viene cuando sufrimos con Cristo. Ah, crap. Eso no es lo que estamos esperando. Señor, yo quiero la herencia. Pero el proceso. No, just give it to me right now. Cash app, you know, real fast. Pero eso es lo que nos llama el Señor. Y no sé ustedes, pero cuando ustedes reciben una bendición, no lo comparten con la persona que no estuvieron con ustedes en el proceso. Is that right? Was that just me? Pero si la persona no estuvo conmigo en el proceso, no debe estar conmigo en la gloria. Y uno de los beneficios porque yo me casé con mi esposa fue porque ella estuvo conmigo en el proceso. Yo me recuerdo que cuando yo estaba en la cárcel por un tiempo, el pastor y la pastora, yo estaba hablando con Tatiana y yo estaba entirenzado en ella, bien, pero ellos dijeron, feelings, feelings, not right now. Y justamente, yo caí, arrestado. Y bueno, aquí se acabó el party. Bueno, estoy ahí y me recuerdo esto, que cuando yo estuve ahí en la cárcel, mi esposa, bueno, en ese entonces era una amiga. Tatiana, parece que ellos se pusieron de acuerdo, no sé lo que estaban en la cárcel antes o conocen un familiar, pero uno puede poner dinero o monedas para que esa persona pueda hablar contigo throughout the weekend, en la semana. Mis padres lo hicieron conmigo y estaba bien, yo hablaba con ellos, pero para mí fue una gran sorpresa recibir de que, hey, José Torres. Porque yo me llamo José Torres, los que no conocen, me dio nombre David. Y dijeron, José Torres, you have a phone call. Yo dije, oh, phone call, yes, mami, let's go. Y yo, ahí, y es, hey David, how are you, how are you doing? I was like, Tati, oh no. I was like, wow, y estaba sorprendido. Y para mí, mucho pensamiento estaban corriendo de esa manera, like, what, sus padres. Yo pensaba que yo tenía que ser un hijo santo, perfecto, de reino y nada. Ellos permitieron que yo pudiera hablar con su hija. Y eso para mí fue sorprendente. ¿Cómo yo no darle la gloria a Dios por la vida de nuestro pastor? Amen. Y yo hablando con ella, bien, yo estaba tan encantado. Yo esperaba los momentos para hablar con ella. Yo esperaba el tiempo de break. Y pensando en ella, yo hasta hablé con un amigo, porque llegó un punto que no pudimos hablar por el teléfono tanto, porque es que costaba mucho, pero no escribíamos. Ella me escribía una carta, yo le respondía, bien. Y yo tuve un amigo allá en la cárcel, porque uno se hace sus amigos con los boricuas, con los dominicanos, ese asunto. Ellos tienen toda la información. Oye, esos boricuas son mochincheros. Pero ellos tenían unos boricuas bien. Y había uno que era un artista. Y yo, en ese momento, yo pensaba solamente en Tatiana. Tatiana. ¿Qué más voy a pensar? Cerrar una... Bueno, pensando en ella, yo le decía, amigo, mira, yo necesito que tú me hagas un favor. Por favor, dibújame algo para ella. Y él me lo dibujó. Él me dice, hey, mi hermano, yo necesito que tú me pagues por esto. Y allá no se manejan las finanzas. Allá se maneja la comida. Yo le pagué al con cheese and crackers. Y él estaba bien. Así mismo, porque ahí no se puede manejar dinero. Pero te digo todo esto, porque en ese momento de padecimiento, yo pude ver que ella estaba conmigo. Y ahí yo salí transformado. Yo salí cambiado. Y entendí que si esta mujer, que ahora es mi esposa, padeció conmigo en ese momento, ¿cómo no yo casarme con ella? ¿Sabe qué? Y yo llegué un día a la conclusión. Yo dije, bueno, ya nos casamos. Yo creo que esta va a ser la mujer. Que va a tener mi baby. Oye, y la verdad es, que va a tener mi hijo. ¿La verdad? ¿Verdad? Sí. Entonces, técnicamente, ella es mi baby mama. ¿Sabes? En ese momento de padecer por Cristo, es donde Dios se quiere revelar su gloria. Y a veces en el padecimiento es muy fácil para nosotros mirar a la circunstancia y no mirar a Dios. Y yo te quiero decir algo porque el Señor me habló a mí hace unos meses a través de esto. Y yo le decía al Señor, Señor, háblame, Señor, háblame, háblame. Yo indagaba en su palabra, la leía, meditaba, pero sentía que algo necesitaba, algo más, algo fresco. Y el Señor me dijo a mí, porque yo le oraba a esto, Señor, háblame. Él me dijo, tú quieres que yo te hable, pero cuando yo te hablo, tú no escuchas. Y eso a mí me cayó como un peño. Dije, what? No me está hablando a mi papá, así no. Pero a mí, Él me dijo eso. Así en mi espíritu lo escuché muy claro. Cuando yo te hablo, tú no escuchas. Yo de ese momento, yo dije, I need to get in the presence of God. Yo necesito meterme con Dios. Y no en la manera, porque a veces venimos con nuestras expectativas a la manera que queremos entrar. Señor, háblame, dime, que lo que es rápido, en cinco minutos oramos, no fuimos. Pero realmente el conocer a Dios lleva tiempo y lleva a la manera de Él. Porque Él es espíritu. El lenguaje que tú y yo manejamos no es el mismo lenguaje que maneja Dios. Y eso hay que tomar tiempo, hay que desarrollarlo. Y Dios lo va a hacer, porque Él dice que el que comenzó la buena obra, la terminará. Pero hay que darle tiempo al Señor para que obre en mí. Porque sabe que yo vengo con mi mundo, pero el mundo que Dios habita o opera es espiritual, que es muy diferente al mundo que yo vengo. ¿Me entiende? Yo necesito dejar algunas cosas en mi vida y dejar que el Señor trate con eso para que yo pueda ver que Dios quiere obrar conmigo, pero necesita remover algunas cosas que no me pertenecen para que la identidad de Dios quede. Y sabe que iglesia, es muy interesante como obra de Dios. Del momento, no sé cómo está tu vida ahora con Dios o tu vida espiritual, pero lo que sí sé es que el momento que tú rindes tu vida a Dios, puede ser ahora mismo, a la 1 y 14 de esta tarde. Del momento que tú dices, yo necesito de Dios, no lo puedo hacer en mis fuerzas, no estoy viviendo adecuadamente. Del momento que tú rindes tu vida al Señor, Dios comienza a obrar. You're not too late, you're not too early, you came perfect time to the party. Dios opera de esta manera. Del momento, porque es por su gracia que somos salvos. Es por Él y solamente por Él. Y te digo iglesia que esto es una vida sin igual. Nuestro Dios no se compara a los otros dioses. Él es el único Dios. Él es el único Dios. Y lo bonito de Dios es que Él entiende que nosotros no podemos hacer esta vida sola. Vivir en Cristo, vivir una vida en el Espíritu, es muy difícil hacerlo solo. ¿Amén? Sí, porque es muy difícil cuando estás haciendo esto por ti mismo. La única opinión que tienes es la tuya, no todo el otro. Pero necesitas estar en una comunidad, necesitas personas espirituales, hasta el mismo Espíritu Santo que te guía en tu día a día. Y lo bonito y perfecto plan de Dios es que Él te regala a ti el Espíritu Santo. Él te da un regalo libre, eso es el Espíritu Santo. Y el trabajo del Espíritu Santo es revelarte a ti el plan de Dios y llevarte al conocimiento total de quién es Dios. Él te recordará quién es Dios en tu vida. Y el momento que se te dé un down, un momento que tú necesitas un empuje, Él te va a recordar a ti quién es Dios y qué es lo que ha hecho por ti. Lo interesante, me alegro que Cristo dijo esto. Cristo dijo, Juan el Bautista te bautizó en aguas. Pero va a venir el Espíritu Santo que te va a bautizar en el Espíritu. Mira lo que dice Hechos 1.5. Dice, es cierto, esto es Jesús hablando, que Juan bautizó con agua. Pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Esto es Hechos 1.5. Si leemos Hechos 2, vemos que el Espíritu Santo descendió, ¿verdad? Conocemos esa historia que el Espíritu Santo descendió, cayó sobre ellos. Este es el día Pentecostés, we know this day, ¿verdad? Pero en Hechos 3, ellos conocieron al Espíritu Santo, pero en Hechos 3 comenzaron a operar guiado por el Espíritu. Amén, porque una cosa es tener el conocimiento de la voluntad de Dios a través de Cristo Jesús. Pero otra cosa es, es vivir una vida en el Espíritu y operar en el Espíritu. Porque, I'll tell you this, Jesús te da la revelación de quien es Dios, pero el Espíritu Santo te da el poder de quien es Dios. He is the power of God in your life. I love this. I want to give you an example para que te pueda llevar a esto contigo. El pastor no está hablando a nosotros de lo que es los atributos de Dios, amén. Y el tú adquirir un conocimiento de Dios te lleva a este nivel. You're full, pero todavía hay más. Te lleva a un conocimiento de quien es Dios. El tú tener una relación con Cristo te lleva a un mayor conocimiento de quien es Dios. Amén. Mira lo que dice Juan, capítulo 6. Dice, Pedro dijo, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el hijo del Dios viviente. Mira, Pedro tenía un entendimiento o un conocimiento del Dios de Israel. A través de una relación con Cristo, él pudo ver el Padre encarnado en hombre. Amén. Pero cuando llegó el Espíritu Santo, él no solamente tuvo un conocimiento de quien es Dios y una relación de quien es Cristo, pero realmente cuando él tuvo una relación con el Espíritu Santo, él fue sumergido en la presencia de Dios. Completamente total. Si ustedes se acercan a este bucket, tú puedes ver que la agua es igual. The water is the same. A small bottle, a big bottle, but when you look, you can't even see both bottles. Cuando tú ves aquí adentro las botellas de agua, tú ves la pequeña, o tú sabes que hay una pequeña, que hay una grande, pero cuando miras bien, puedes ver que la agua está completamente junta. Está en unidad, está sumergida, junta. Porque lo que pasa es que cuando, come on, lo que pasa es que cuando tú estás sumergido en la presencia de Dios, lo que pasa es que Cristo y el Padre está contigo. Por eso es que cuando los discípulos fueron bautizados por el Espíritu Santo, por, perdón, por Juan el Bautista, cuando ellos fueron bautizados por él, vemos que dice que llegó el Espíritu Santo como paloma. Ahí llegó el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo. Es decir, que cuando uno se sumerge en la presencia de Dios y uno tiene relación con el Espíritu Santo, tú no solamente tienes al Omnipotente, tú solamente no tienes al Omnipresente, pero también tienes al Cristo que murió, que pagó por ti. Igualmente tienes el poder del Espíritu Santo que ahora vive en ti. Hechos capítulo 3 dice, cuando el paralítico vio a Pedro y a Juan, que estaban a punto de entrar en el templo, les pidió una limosna. ¿Qué es una limosna? Yo me hago esta pregunta, no sé si ustedes leen la Biblia así, pero yo quiero saber, Dios, ¿qué es una limosna? Dinero que se le da al necesitado. Eso es una limosna. Es un dinero que tienes que se lo da a un necesitado. Amén. Versículo 4 dice, ellos lo miraron fijamente y el hombre puso atención porque cuando uno te dice así, oye, mírame. ¿Qué es lo que está diciendo este hombre? Mírame. Y ellos lo miraron fijamente y dice que el hombre puso atención creyendo que le iban a dar algo interesante. Versículo 6 dice, pero Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te lo doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Mira lo que dice el versículo 7, dicho esto, Pedro lo tomó por la mano derecha y lo levantó. Y en el acto cobraron fuerza sus pies y sus tobillos. En esta parte donde que dice, levántate y anda. ¿A quién hemos escuchado decir esto? A Jesús. ¿Verdad? Jesús dijo eso. Levántate y anda. Él fue llenado por el Espíritu, Pedro y Juan, para decirle a este hombre, levántate y anda. ¿Saben? Cuando tú tienes una vida en el Espíritu o una relación con Dios y una relación donde que siempre, donde estaba hablando Karen, de tener una vida de integración y en oración, en el lugar secreto. Cuando tú oras y tienes esta relación, lo que pasa es que te llenas de la palabra de Dios. Y cuando tú tienes la palabra de Dios, el trabajo del Espíritu Santo es traer memoria de esa palabra para el día que venga o el día que se acerca donde que está pasando por un proceso, te traiga a memoria. Amén. Y aquí en este momento, Pedro fue lleno del Espíritu y le dijo, levántate y anda. Pero el Espíritu Santo le trajo esto a memoria porque su maestro se lo enseñó. Jesús dijo una vez que grandes cosas tú y yo haremos. Sanaremos, oraremos, levantaremos al paralítico, oraremos, sordos van a oír. Grandes cosas haremos en Él. ¿Pero por qué? Porque lo hemos visto en Él. Él es nuestro gran ejemplo. Y a través del poder del Espíritu Santo, Él nos llevará a discernir el momento adecuado para hacer esto. Y el versículo 8 dice esto, el paralítico se puso en pie de un salto y comenzó a andar. Luego entró con ellos en el templo por su propio pie brincando y alabando a Dios. Es increíble. O sea que no es solamente suficiente tener un conocimiento de Dios. No basta. Por eso la semana pasada el pastor decía, basta ya. El solamente conocer al Señor, el solamente conocer a Dios, no vas a ser salvo. debes de operar a la manera adecuada que Dios te ha llamado. Dios te ha llamado a una vida espiritual. Pero si no entiendes lo espiritual es porque no tienes una relación con el Espíritu Santo. Ahora yo te pregunto, ¿deseas o no deseas una vida en el Espíritu? Porque si realmente quieres hacer el cambio en este mundo, si realmente quieres ser usado por Dios, necesitas al Espíritu Santo. You need the help of the Holy Spirit para vivir una vida sin igual. Es muy difícil uno vivir esta vida sin la ayuda del Espíritu Santo. It's very hard. You cannot do it by yourself. No lo puedes hacer solo. Y el Espíritu Santo te quiere llevar a un nivel donde que realmente tú puedas ser usado por Él. Donde que cuando tú ores las personas puedan ser sanadas. Cuando tú ores las personas puedan conocer que hay un Dios viviente. See, we need to be the change of this world. Debemos hacer el cambio de este mundo. Porque ya sabemos y algunos de ustedes saben, si eres como yo, que este mundo no te satisface. No hay nada en este mundo que te pueda satisfacer. Realmente el tener el conocimiento de quien es Dios, el establecer una relación con Dios y el vivir con el Espíritu Santo te lleva a una vida de propósito. Si no es por Él, por ti no va a ser. You cannot do it by yourself. Porque ya sabemos que la palabra nos dice que eso nos llevará a la muerte si lo hacemos nuestra propia fuerza. Y mira lo que dice Romanos capítulo 8 versículo 19. Can we put it up on the screens? Porque I want you guys to see it. I want you guys to know what's the mission. Quiero que ustedes sepan cuál es la misión de nosotros. Dice la creación, lean conmigo, la creación espera con gran impaciencia. Ok, pause. Con gran impaciencia. ¿Ustedes han estado en una línea donde que estás esperando y you're like, oh my goodness, can you hurry up? Impaciencia. Yo me alboroto cuando no tengo paciencia. Mira, move. Dice que la creación espera con gran impaciencia el momento en que se manifieste claramente que somos hijos de Dios. O sea que la creación está esperando por ti. El mundo necesita de ti y no necesita de David, necesita del espíritu en mí. Necesita lo que Dios puso en mí, la luz, lo que yo tengo son los ejemplos, las circunstancias, los procesos que yo he vivido, es mi testimonio, pero realmente lo que hace el cambio en la vida de la persona no es David, es el espíritu que vive en mí, es la palabra de Dios que transforma la mentalidad del individuo, que te lleva a pensar espiritual, a conocer lo de Dios, la voluntad de Dios. Eso es lo que te da propósito, el propósito es tú conocer a Dios y hacer la voluntad de Él. Amén. Y esta semana lo que el espíritu me hablaba es que Él quiere manifestarse y Él quiere refrescarte, porque hay una impartición para este tiempo que el espíritu santo quiere hacer, pero debemos de estar obedientes y debemos de sumergirnos en Él. porque Dios nos está llamando más profundo. Y si yo quiero que nosotros podamos ser una iglesia donde que nos conozcan por nuestra fe, nos conozcan porque aquí hay milagros, aquí pasan personas que tienen cáncer y son sanados, aquí llegan personas que están pasando por una dificultad en su familia, en su matrimonio y su familia son restauradas y sus hijos son restaurados y lo mejor de esto es que ellos no solamente ven a mami y a papi, pero ven que Dios está en el asunto y que es por Él que nosotros fuimos restaurados. Que seamos una iglesia que cuando oramos por las personas enfermas, ellos se sanan. Pero es por tu fe y es por el conocimiento del Espíritu que te va a llevar a un nivel más profundo cuando tú te sumerás a Él.